Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Desafío Energético. Recién un bloque con mucha información y bastante interesante, ¿no? Desde lo que tiene que ver con lo que hace al futuro de la provincia de Enoque en tema ambiental. Y uno de los temas que siempre uno recibe consultas a través de las redes sociales del programa es la cuestión de cómo ingresar al mercado laboral. Hay muchísima gente con un currículo invitado en mano que está buscando la oportunidad de ver cómo puede acceder a un puesto, aunque sea pequeño, de inicio, digamos, en la industria petrolera porque obviamente llega gente de todos lados con esta expectativa de que se gana muy bien en el petróleo. Entonces todos quieren un lugar en esta industria. Está con nosotros Ezequiel Sánchez Salas, de la agencia Sánchez Salas, y también Leticia Torres de Patagonia Resursos. Es un nombre muy lindo, me encanta Patagonia Resursos, me encanta hasta pronunciarlo. Bienvenidos, Ezequiel. ¿Cómo estás? Buen día. Leticia, gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Estás vestida muy televisivamente, te voy a decir. Gracias. Así que gracias por venir. Bueno, como yo soy un poquito antiguo, voy a empezar por las damas. Leticia, ¿cómo es la visión que se tiene del mercado laboral hoy? Digo, porque el cambio de gobierno, las reglas de juego que todavía no se sabe cómo van a quedar en definitiva establecidas, esta situación de un poco de rebelión que hay a nivel nacional entre el gobierno de Javier Miray y las provincias. ¿Cómo es la situación hoy del contexto real del mercado laboral en la provincia de Nauquén y en relación con Vaca Muerta? Ok. Bueno, nosotros la experiencia que podemos compartir o que estamos viviendo tiene que ver con el empleado, los profesionales, la gente idónea, que está atenta a movimientos, a poder cambiar, a escuchar ofertas. Por ende, si lo miramos del otro lado, del lado empresario, de las empresas, bueno, justamente se generan movimientos dentro de las empresas que hay que estar atento a ver qué políticas de atracción o de retención se tienen. ¿Qué quiero decir? Que en realidad yo creo que el mercado se está moviendo porque las personas están escuchando propuestas, desafíos, mejoras salariales, justamente por esto que decís de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué arreglan hoy? ¿Qué pasa mañana? Me parece que pasa un poco por ahí. Y al moverse las personas se generan oportunidades, bueno, tanto para nosotros como para nuevas personas. Me parece que es eso. Ezequiel, ¿vos cómo ves esto? Yo creo que también... Te pido que te acerques al micrófono. Yo creo que también está muy cambiante el mercado, sobre todo por el tema inflacionario, y que ya a muchas personas la comodidad no es un tema del cambio laboral por un tema de comodidad necesariamente, sino porque a muchos no les alcanza, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de vida que estaban acostumbrados ya lo ven afectado de una manera cada vez más palpable y esa necesidad los lleva a tener que empezar a buscar con otra mirada y con otra impronta esa búsqueda constante, ¿no? O sea, que ya en algunos casos es hasta desesperante, ¿no? O sea, por el hecho de que se dan cuenta que la situación los va asfixiando cada vez más. Entonces, no me imagino solamente el empleado que hoy está en la actividad petrolera, sino el que quiere ingresar, ¿no? Entonces dice, me meto en esto porque entiendo que va a haber una oportunidad que me puede dar un cambio sustancial en la calidad de vida, ¿no? Hay como situaciones que parecen que podrían como enredecer un poco el mercado que tiene que ver con... Primero con el hecho de que llegan muchos trabajadores de afuera, digo, de afuera, hablo de afuera de la provincia, de afuera del país, a buscar una oportunidad en Vaca Muerta, y la otra es que por allí hay una necesidad de trabajadores más calificados, pero al mismo tiempo la industria es como que se está tratando de sacar, de robar gente preparada ya, y hay una competencia en lugares de trabajo, en puestos entre las mismas compañías. Vamos a ir al tema de los que están llegando desde afuera. O sea, ¿hay realmente un mercado enrarecido por la gente que viene de otras partes del país y de otros países a competir contra la gente que vive acá para un puesto en Vaca Muerta? Yo creo que es relativo porque básicamente en lo que es a nivel nacional tenemos la gente, por ejemplo, hablaba con gente de Comodoro que sí, ya empiezan a notar que hay una desaceleración en la actividad allá y empiezan a ver con ojos más atractivos venirse hacia aquí. La gente que está viniendo de afuera del país también son personas que están muy atadas a su proyecto de vida, generalmente que tiene que ver con mejorar en una situación que estaban peor a nivel país, ¿no es cierto? O sea, no veo todavía gente de Estados Unidos viniendo a trabajar a Vaca Muerta, ¿no? Pero bueno, me imagino que por ahí si algunas condiciones en algún momento se empezaran a dar, puede llegar a ser esta una plaza atractiva, me parece, para gente extranjera que tenga la intención de combinar, no te olvides que estamos en la Patagonia, no te olvides que estamos en una zona en donde posiblemente si existieran acuerdos de colaboración, ¿no es cierto?, entre países posiblemente se podría achicar ese gap de gente, de gente capacitada y de gente que quiere ser capacitada, ¿no es cierto? Entonces, para mí hay que empezar a pensar esto con otro tipo de creatividad, ¿no es cierto? O sea, hay que animarse a pensar con otro tipo de creatividad porque las soluciones muchas veces vienen de ese tipo de miradas, ¿no es cierto? O sea, los tiempos apremian y para desarrollar esto, que no hay muchos años más para darle el potencial y el despegue que necesita, no sé si dan los números, los años cronológicos para lograrlo. Entonces, para mí va a haber que empezar a pensar en algunos otros modelos alternativos que hoy se está hablando mucho de los movimientos ágiles, ¿no? O sea, entonces imaginate que si uno... ¿Qué sería eso? Y básicamente es tratar de salir del cuadrado en donde uno a veces estaba acostumbrado o las paredes que uno estaba acostumbrado a mirar, ¿no es cierto? Entonces, en vez de plantearnos las mismas soluciones siempre a los problemas que venimos trayendo, habría que tratar de empezar a buscar, por más que son al principio un poco extraños o antipáticos, algunos comentarios o propuestas, yo creo que habría que empezar a pensar en términos de mayor colaboración, de mayor libertad, ¿no es cierto? Esto que está bastante en boga hoy, pero bueno, sin perder de vista que el desarrollo tiene que ser local, ¿no? O sea, que eso tiene que quedar acá, o sea, no puede ser algo que sucedió y que pasó por acá, sino que tiene que quedar y eso tiene que sentar precedente para nuestras próximas generaciones. Totalmente. Leticia, hemos hablado otras veces con respecto a cómo contarle a la gente de qué manera puede empezar a pensar en formarse, en adquirir conocimientos, en capacitarse o entrenarse, porque a veces estaba pensando, hoy iba a venir Martín Pereira, que está con este proyecto tan interesante que es el campus de entrenamiento e innovación tecnológica de petroleros, que van a entrenar, no son un instituto terciario, sino que van a entrenar a trabajadores para que tengan habilidades para la industria. Bueno, ¿de qué manera hoy se le puede decir a la gente que está buscando un trabajo en la industria, tal vez los más jóvenes, los que van a empezar dentro de poco a buscar un trabajo, de cómo tienen que manejarse para capacitarse, dónde tienen que conseguir la información, cómo tienen que hacer? Porque es difícil, ¿no?, para un joven que sale de secundario o en la escuela técnica decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que tener para poder acceder a la industria? Ok, bueno, hoy la información la tenemos toda a disposición, así que, sí, pero es fundamental, es fundamental que se preparen, bueno, primero finalizar el secundario y poder, a ver, en la cadena de valor de lo que es la industria energética... Claro, ese es un dato para muchos chicos, hay que terminar el secundario. Absolutamente. Si no, ya estás afuera, digamos, no podés ni competir. No. Bien. Así que es importante, esto de que me falta una materia o adeudo una materia y... Sí, 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 es lo mismo que nada. Exactamente. Inclusive para posiciones de profesionales, estábamos hablando con Ezequiel recién afuera, esto de que la educación no es negociable. Claro, claro. Finalizar los estudios, me parece que es hasta un... Debería ser un desafío personal, ¿no? Terminar un estudio por mí mismo. Así que no es negociable. Eso primero. Y segundo, lo que quería decir es que en la cadena de valor de la industria energética, hay muchas empresas y cualquier posibilidad, dado que tenemos que trabajar en las normas que la industria exige, vas aprendiendo. Entonces cualquier experiencia en la que me puedan dar oportunidad, ya sea administrativo, data entry, control documental, ayudante en el campo, me parece que tomar contacto es empezar a crecer dentro de la industria. Claro, claro. Porque a veces el puesto que quiero no está disponible o mis competencias no lo permiten. Entonces, bueno, también ver otras posibilidades. Es más fácil conseguir un trabajo estando adentro que estando afuera. Y sí. Conseguir lo que uno quiere, digamos. Hay un mensaje que dice, buen día, muy interesante el programa de hoy. Es lamentable cómo consumiendo nuestros recursos, tiene que ver con el bloque anterior, cómo están destruyendo nuestro suelo, nuestra agua dulce, por tan poco dinero de regalías, los políticos y sus políticas fueron, son y serán ineficientes. Dice, quiero cumplir con la audiencia porque están participando y eso es interesante. Hay un mensaje para Ezequiel. Bueno, dice que las empresas a veces de recursos humanos, creo que un poco para cada uno también, es como que están facilitando o están colaborando con el ingreso de trabajadores extranjeros a la industria, que es un poco lo que hablaba recién, por ahí corren un poco a los trabajadores de nuestra región, hablando siempre de que si estuvieran calificados en términos iguales, porque ese es un tema de la calificación, a veces hace la diferencia. Sí, en ese sentido yo creo que básicamente el consultor es un intermediario, entonces la decisión final siempre la suele tener la empresa y la realidad es que si vos te pones a pensar en términos del empresario común, siempre le va a convenir diez veces más tomar a alguien local que a alguien de afuera. La persona de afuera tiene que venir, buscar alquiler, tratar de conseguir colegio para sus hijos, después permanecer. Hay mucha gente que viene y viene simplemente por un año, dos años, y después dice no aguanto más y me tengo que volver. Entonces si vos le das la opción al empresario local, generalmente el empresariado tiende a siempre priorizar a la gente local. Yo te diría que cuando hablamos de gente local estamos hablando de la gente del valle, o sea porque acá también en ese sentido. Si vos me decís Fernández Oro o Cipolletti, o sea acá no hacemos discriminación en ese sentido tampoco. Es el alto valle. Es el alto valle, entonces yo creo que en ese sentido es muy positivo tratar de ver desde ese punto de vista, o sea que la gente local tiene que tener las oportunidades en función de su localía también y hacerlo valer. Claro, y hay otro mito también, tal vez o tal vez no, de que el trabajador extranjero es más barato que el trabajador argentino, o sea que cobra menos, que le pagan menos. No, opino como Ezequiel, es relativo. Digo, en la misma escala, ¿no? Mismo conocimiento, misma antigüedad, no se le paga menos a un trabajador extranjero que a un trabajador argentino. No, a ver, ahí también está nuestra responsabilidad de entender que si una persona viene de afuera, esto que decía Ezequiel, requiere de buscar vivienda, alquilar, colegios para sus hijos, entonces nosotros trabajamos la logística completa de la familia o la persona que se va a venir, y bueno, también trabajamos, lo que decía Ezequiel, a las empresas les conviene justamente por este tema logístico que la persona sea local. Se evalúan todas las variables, no es una sola. O sea, no es más barato el trabajador extranjero que el trabajador argentino, ni el argentino más barato que el extranjero. Va a vivir en el mismo lugar y va a tener, si tiene la misma calidad de vida, el costo es el mismo, entonces deberían ganar lo mismo. Porque viste que hay como una cosa de que toman los extranjeros porque son más baratos y... Pero vos imaginate que si están bajo el mismo convenio, ¿por qué a uno le van a pagar un dinero y a otro otro? No tendría lógica. No tiene lógica, exactamente. Bueno, Leti, yo te preguntaba, ¿qué se le recomienda a...? Yo imagino que debe haber millones de consultas en la agencia, hay gente que va con el currículum a presentarse para las agencias, para tratar de ver si entra en algún trabajo, siempre hablando del tema de la industria, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones? Porque vamos a tratar también de colaborar con la gente que está escuchando para... Seguramente alguno debe tener el hijo que está en la edad de querer conseguir un trabajo, o algún pariente, algún cuñado o el mismo. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hacen a la persona que quiere empezar a prepararse para ingresar en la industria, que no tiene una profesión o una habilidad que sea propia hoy de lo que la industria requiere? Bueno, creo que, bueno, lo que decíamos recién, los estudios, herramientas de office, es básico, pero a mí me gustaría colaborar con esta gente que quiere, sobre todo a los jóvenes profesionales o jóvenes que quieren ingresar a la industria, me gustaría poder darle un mensaje a las empresas, ¿sí? Que son las que, en definitiva, le van a dar una oportunidad a estas personas. Confiar un poco en nuestro expertise, en nuestro conocimiento, porque hay muchísimo talento, muchísimas personas comprometidas, con ganas, a las que se les puede dar una oportunidad. Me parece que esas personas necesitan una oportunidad para insertarse en el mercado laboral como la tuvimos todos nosotros. Yo tuve mi primer empleo, ¿sí? Y allí desplegué y, bueno, yo hoy tengo mi propia consultora. Entonces, hay gente con mucha capacidad. Hay que invertir, hay que apostar y, sobre todo, hay que creer en quienes hacemos ese proceso y detectamos, dado los años que tenemos de escuchar y observar personas, que pueden ir, desempeñarse y crecer dentro de una organización. Ezequiel, y las empresas, recién decía Leticia, que inviertan las empresas también, ¿no? Las empresas invierten en formación, es decir, captación de gente con talento, pero que le falta, tal vez, algún conocimiento. ¿Las empresas invierten en darles este conocimiento? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más la capacitación y, sobre todo, lo que tiene que ver con en mantener la gente motivada e innovando constantemente, esas dos palabras te diría que son las claves, la motivación y la innovación, en este tiempo es algo que va a marcar la diferencia y es algo que los empresarios saben que les retorna, ¿no es cierto? O sea, que les retorna en gente fidelizada, en gente que trabaja con ganas. Hoy la gente, no sé si es en líneas generales, pero muchas veces noto que se suele desmotivar rápidamente y eso es producto muchas veces, no solamente de nuestras crisis como sociedad que tenemos, pero sino también a veces de la falta de claridad en hacia dónde va la empresa o qué es lo que persigue y eso hay que trabajarlo desde abajo, desde la gente misma, ¿no es cierto? O sea, hay muchas empresas que básicamente el pulso de la empresa lo marca la misma gente. Entonces, la cultura que hoy se habla tanto de esta palabra como cultura organizacional, ¿no? Es lo que te marca, mira, en esta empresa todos trabajan con buena onda o trabajan, son todos muy profesionales o son todos muy serios, entonces eso, o todo lo contrario, ¿no? En esta empresa todos tienen, digamos, o sea, le dan poca importancia a la seguridad. Entonces, vos te das cuenta de eso, que hay empresas que están muy enfocadas en la seguridad, en la innovación, en el trato con sus colaboradores y eso se va contagiando, se va contagiando y hoy es necesario más que nunca seguir reinvertiendo en estas dos facetas que te menciono. Cuando hablamos de talento, yo recién te escuchaba hablar mucho del tema de talento y el talento no necesariamente tiene que ver con una formación muy sólida, digamos, porque hace poquito hablaba con otra persona que es también en recursos humanos, desarrollo de talento, me decía ella, que es Janina Guzmán del Cluster Sear, y me decía que el entrevistador no es el clásico entrevistador que le pregunta estudios, sino que mantiene un, establece un vínculo con la persona que va a buscar una oportunidad para poder entender la capacidad, la aptitud y la capacidad que tiene esa persona para trabajar en algo. ¿Esto es así ahora? ¿Ha cambiado aquella vieja forma de la entrevista un poco más fría? Sí, sí, totalmente. Nuestro propósito es identificar las expectativas de las personas justamente para que perdure, porque nuestros clientes nos pagan para eso, para que seleccionemos una persona que sea sostenible en el tiempo, en una organización. Y bueno, ahí el match se une cuando las expectativas de ambas partes coinciden. Así que sí, claramente, se genera una, se construye confianza con el candidato, es una conversación donde nos vamos conociendo y vamos detectando cuáles son sus intereses. Y eso puede, digo, porque a veces muchas personas que se inhiben de ir a presentarse porque no tienen la formación necesaria, pero tienen tal vez la actitud, las ganas de comprometerse con un crecimiento personal, en un puesto de trabajo. ¿Esto también se considera, digo, se le da una oportunidad a esa persona que le falta tal vez formación, pero tiene esa actitud para estar en un lugar y ser eficiente? En algunos casos te diría que sí, pero en la gran mayoría de lo que requiere la industria es un no. Claro, es un filtro, ¿no? Es un filtro, es un filtro, tal cual. ¿Por qué te digo esto? Porque los tiempos hoy de respuesta que las empresas necesitan dar están tan acotados que eso lleva a tratar de trabajar siempre con gente que ya viene con una experiencia previa. Entonces, a menos que tengas la posibilidad de tener un acompañamiento de un compañero de trabajo, de un tutor, de un guía, de alguien que digas, bueno, hacemos la apuesta por esta persona, pero a la vez le tenemos que pagar también el sueldo a su compañero, que va a ser la persona que lo va a acompañar de la mano, es difícil, ¿no es cierto? Entonces, eso lo que hace es generar esta situación muchas veces de distancia tan amplia entre la gente que sí tiene la experiencia y el que no la tiene, pero tiene las ganas, tiene muchas ganas, porque te insiste, te escribe, visita la empresa, se mueve, hace todo, digamos, la rutina que puede hacer y desplegar, pero aún así no logra dar con ese resultado. Entonces, es así. Bueno, estamos con Ezequiel Sánchez Salas y con Leticia Torres hablando de esta situación tan particular que se vive en la Argentina, que es el tema del empleo, ¿no? Particularmente, digo, vaca muerta, cómo acceder. Hay algunos mensajes que yo voy a leer uno, pero lo vamos a abordar después de la pausa y creo que es una pregunta que mucha gente se hace. Dice, ¿qué tan beneficiosos son los nuevos cursos de la actividad petrolera? Está analizado que realmente aportan al candidato que quiere entrar. Ejemplo, mecánico en la actividad petrolera, siendo que la actividad mecánica es muy amplia. Este es uno de los mensajes. Bueno, y hay otro que está molesto porque, bueno, dice que el mensaje que decimos que los extranjeros no son más elegibles que los locales por su situación de venir de lejos y tener que instalarse, que es un asco, dice ese mensaje. Bueno, puede ser. Vamos a hacer una pausa, puede ser, y enseguida estamos de regreso a un desafío energético. Vamos a hablar después del tema de las capacitaciones que el mercado está ofreciendo, de los diferentes cursos, a ver qué tan útiles son y qué tal a veces negocio suele ser para aquellos que lo brindan, pero no para el que los reciba. Hacemos una pausa. Radio 7, 97.7, la radio que ves. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la cuenca neuquina, impulsamos el desarrollo energético del país. TEC Petrol. Estamos haciendo realidad, Vaca Muerta. Somos unión, compromiso y lealtad. Somos esfuerzo, trabajo y coraje. Somos la energía que mueve a todo el país. Somos trabajadores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y nosotros estamos dispuestos a laburar, pero con respeto. Con respeto al esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Con respeto a las horas que dejan a su familia para venir a laburar. Con ese respeto, Vaca Muerta va a ser posible. Si no, no va a ser posible, compañero. Marcelo Rucci, Secretario General. Agua neuquina. Nuestro recurso natural más valioso. Un bien escaso, indispensable para nuestro desarrollo. Para nuestra vida. Cuidar el agua es cuidar Neuquén. Seamos conscientes. Gobierno de la provincia del Neuquén. De paseo por Italia, todos los martes de 20 horas a 1 de la mañana. Mangiamos a tábola, grandes clásicos a la mesa. Un viaje culinario por las diferentes regiones del Mediterráneo y el Adriático. Te lo traemos a Mood. Trago de bienvenida, calzones napolitanos, piadima romagnola, chabata, panzanela, insalata di mare. Por Queta, carta abierta. Te invitamos a experimentar los mejores platos gourmet de la ciudad. En Mood Life, Ministro González 40, Neuquén, Auspicia Heineken y Nippon Car. OSPEPRI, la obra social de petroleros privados, comunica a sus afiliados que a partir del mes de noviembre, para acceder a sus servicios de salud, será obligatorio contar con la credencial digital. La misma se podrá descargar al teléfono celular, escaneando el código QR desde la página web ospepri.org.ar o acercándose a la delegación más cercana a su domicilio. OSPEPRI, calidad para tu salud. 12 horas 17 minutos en toda la República Argentina. Seguimos en Desafío Energético y estamos hablando sobre trabajo. Estamos con Ezequiel Sánchez Salas y con Leticia Torres de Patagonia Resources. Ezequiel Sánchez Salas de Sánchez Salas Consultora. ¿Es? Así es. Así es. Bien. Dejamos un tema planteado, que se lo vamos a pasar primero a Leticia. Hay mucha oferta de capacitaciones para ingresar a la industria petrolera. Se trabaja capacitaciones de profesiones o actividades que después permitirían ingresar a la industria petrolera. ¿Cómo hace una persona para establecer si esa capacitación, si ese curso realmente le puede llegar a servir y le garantiza, entre comillas, el ingreso a la industria? Ahí está el problema. A ver, primero destacar que cualquier espacio de entrenamiento y de capacitación es bienvenido, siempre suma. Creo que está bien, es un primer paso, capacitarse. Ahora, a mí me hace mucho ruido esto de entrenamientos con salida laboral. Por ahí la gente genera mucha expectativa y tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con qué puesto laboral estás buscando, qué competencias tenés para poder desempeñarte en ese puesto. Y a partir de ahí, identificar también qué cursos hacemos. Porque hay muchas personas que gastan muchísimo, invierten muchísimo, un montón de cursos. Y bueno, por ahí enfocar, si vas para el área de construcción, si vas para el área de energía, si vas para el área de servicio, perforación, un poco hacer ese análisis previo antes de embarcarse en un curso. De todas maneras, siempre son bienvenidos, porque yo creo que en casi todos los cursos se ve algo que es importante, que es materia de seguridad, ¿no? Y se muestra de alguna manera cómo son las condiciones en las cuales se trabaja dentro del petróleo. Pero bueno, no resta siempre hacer una capacitación suma. Pero no garantiza el ingreso a un puesto de trabajo. Y yo creo que no. Me parece importante... Que lo que suma también a esa formación es una experiencia laboral. Donde la persona camine, transite un año, dos años de trabajo, que pueda tener una experiencia. Por eso también llamaba a la posibilidad de generar oportunidades para estas personas. Porque eso les va a permitir seguir creciendo. Hay otro mensaje que se lo vamos a pasar a Daniel. A Ziquiel, perdón. Dice, buenos días, tengo una consulta sobre el tema de búsqueda laboral. Soy radiólogo del sector salud, pero realicé un curso de radiología industrial nivel 1, pero aún no encuentro una oportunidad de la industria. ¿Qué se le dice a este señor? ¿Qué tiene que considerar? A ver, ¿por qué razón o cuál es lo que lo está limitando? Bueno, una de las formas más fáciles muchas veces de tratar de ver si lo que él está aplicando como conocimiento es demandado, es fijarse justamente en los avisos que están saliendo en los distintos portales. Entonces yo lo que le recomendaría es que empiece a fijarse qué certificaciones concretamente en lo que tiene que ver con integridad, porque esto es algo bastante específico. Por ahí la gente que no está un poco en tema no logra asociar el tema del radiólogo con la industria del gas y petróleo. Pero bueno, tiene que ver con la integridad, con los ductos, con cuestiones de análisis que se hacen también por materia de seguridad. Y básicamente lo que tendría que saber es qué tipo de certificación es la que está solicitando la industria. Y después, en el caso puntual de esta persona, es muy muy sencillo. Se tiene que enfocar puntualmente en las poquitas poquitas empresas que están en el sector que hacen integridad. Entonces lo que le diría sería básicamente, fíjate cuáles son las 4, 5, 6 empresas que están en la zona desarrollando temas vinculados a ensayos no destructivos y todo lo que tiene que ver con integridad. Y fíjate de llegar algún reclutador a la empresa, al LinkedIn, llamá, fíjate si tenés algún contacto. Pero la tiene muy fácil porque son pocas las empresas, no estamos hablando de algo muy masivo. Es un nicho. Entonces al trabajar como nicho, tiene que trabajar de manera muy direccionada y específicamente y seguro va a tener éxito ahí. Claro. Hay otra persona, hay un montón de mensajes que están ingresando al WhatsApp de la radio. Dice, ahora quiero saber sobre el tema del curso, bueno, de los cursos, en realidad, que es de Mendoza y quiere entrar a trabajar en una empresa. Lo que decíamos recién, los cursos suman, pero no garantizan de por sí que va a ingresar en una empresa. Bueno, a ver, hay más mensajes. Ah, bueno, esta parte yo quería comentárselas y pedírselas a ustedes, porque la gente también está pidiendo ver cómo pueden hacer llegar los currículum a las diferentes agencias, tanto a Sánchez Salas como a Leticia. ¿Cómo hace la gente, antes que nos corra el tiempo, cómo tiene que hacer para comunicarse con la consultora, con la agencia? Leticia, ¿cómo hacen para poder acceder a hacerles llegar un currículum y estar en comunicación con ustedes? Bien, bueno, creo que todos estamos en las redes sociales, así que nos pueden encontrar fácilmente. Particularmente nosotros tenemos, bueno, en el sitio web, que es www.patagoniarsources.com.ar, y allí están todas las ofertas laborales activas. Se cargan sus datos y se pueden postular. Hay también posibilidades de mandar un mensaje específico y estar en contacto. La realidad es que, gracias a Dios, tenemos muchísimos procesos activos abiertos. Entonces, el equipo de trabajo lo primero que hace es este filtro, donde nuestro compromiso es dar la respuesta también a nuestros clientes y a la gente. Entonces, se trabajan un poco con eso. Intentamos, dado que nuestro eslogan es que somos la respuesta, estar contestando a todas las personas que diariamente se contactan con nosotros. Y también darle este tipo de respuestas, como pasa en este lugar, ¿no? ¿Y cómo te ubican en las redes sociales? Patagonia Resources. Patagonia Resources, perfecto. Ezequiel. Bueno, en nuestro caso también de manera similar, si ponen estudiosanchezalas.com.ar, pero bueno, yo les diría a las personas, sobre todo los que están en la búsqueda, que no se limiten simplemente a nuestras consultoras. En la ciudad hay 10, 15 consultoras más. Y aparte, si me permitís, yo te diría los tres tips básicos que le digo a todas las personas que están siempre buscando. Número uno, desde la computadora, no desde el celular, poner en Google, Google Empleos. Y hay una aplicación de Google mismo, hay una funcionalidad que te permite ver todos los empleos que están disponibles a la redonda, digamos, de donde estás viviendo. En este caso, en Neuquén. No lo sabías. Entonces, lo que tiene bueno es que te agrupa de distintos portales. Entonces, vos le pones Empleos Neuquén en Google, te va a salir eso, y además podés crear alertas. A ver, espera. Volvemos. Diría Faltino, pará, pará, pará. Decirlo como para que Doña Tota lo entienda en casa. Doña Tota tiene que ir y decirle a su nieto o a su hijo, básicamente, agarrá la computadora, no el celular, porque la experiencia está optimizada para la computadora, y en Google pone Google Empleos. Y una vez que entras en Google Empleos, colocas Neuquén, Empleos a la Redonda, te da la opción de ver qué empleos hay a la redonda. Estoy dando todo sin filtro, sin nada, para que la gente pueda ver toda la cantidad de opciones que hay a disposición. Yo me fijé esta mañana y habían alrededor de 70 vacantes abiertas acá en Neuquén en la zona. De diferentes rubros. De diferentes rubros. O sea, de diferentes rubros. Eso es lo que le va a permitir a la persona rápidamente saber cómo se está moviendo, no solamente un portal. Ahora, si vamos a los portales, ahí sí a la gente le diría que, número uno, si es profesional, tiene que estar en LinkedIn, y si entra en linkedin.com, diagonal, shops, ¿no es cierto? Empleos en inglés, va a haber todos los empleos que están disponibles en su zona geográfica. Y el otro portal que tracciona muy fuerte en Neuquén y en la zona es CompuTrabajo. Entonces, esas tres opciones, para todos los que están buscando trabajo, ya te diría que tiene que ser algo de una frecuencia semanal, ¿no? O sea, no lo podemos dejar una vez al mes o cada tanto. Si estás buscando trabajo, tiene que ser una frecuencia semanal, porque imagínense que cada vez que nosotros publicamos algo, recibimos en algunos casos cientos de CVs y en algunos poquitos también llegamos a miles en pocos días. Entonces, hay posiciones cuando uno me dice, no, me postulé para recorredor de campo. Y bueno, pero en esta búsqueda tengo 3.000 postulados. O sea, tengo una sola vacante. Entonces, muchas veces es importante aplicar a tiempo y no un mes más tarde o dos semanas más tarde, porque ya por ahí cuando llegaste a la instancia ya entrevistaron, ya la persona está trabajando. Sí, sí. Bueno, justamente una persona está mandando un mensaje que dice que mandó un currículum a la agencia Sánchez Salas y me pregunta si tendrá posibilidades. Digo, esto es un poco la respuesta a cómo es el proceso, ¿no? Para llegar a la selección, digamos. Y esto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se comunica? Permíteme que te lo pregunte a vos y después te lo voy a preguntar a Leticia para ver cómo es el proceso, ¿no? Cómo se hace. Nos quedan tres minutos. Tres minutos, bueno. Vamos en modo rápido. Básicamente, nosotros publicamos y todo lo que nos llega, hacemos un pequeño, muchas veces, prefiltrado en función del requerimiento del cliente. Acá no tratamos de basarnos mucho en nuestra propia idea, sino en lo que el cliente nos pidió. Entonces, esa es la primera instancia. La segunda instancia ya es un contacto uno a uno con la persona. Y muchas veces, en esa persona, es la que sí después termina recibiendo la respuesta de que sí avanza o no avanza. Generalmente es así. Y después, con esa persona que se entabló alguna conversación, que participó en alguna entrevista, haya o no haya quedado, después es la que termina teniendo muchas veces ese feedback de por qué sí y por qué no. Eso sería básicamente a grandes rasgos. Después, el que aplicó pero no cumplía con los requisitos, no solemos darle un motivo. No hay una... Porque son muchísimas las personas que aplican. Son muchísimas. Y contados casos, si por ahí vos tenés la duda y decís, no puede ser, y llamás, muchas veces, si te atendemos por teléfono y pudimos hablar con vos, en un minuto te decimos por ahí por qué no avanzamos. Pero son los menos. Porque la mayoría de la gente aplica compulsivamente. Sí, pon, pon, pon. Y después, claro. Pero realmente, si vos llamás después y preguntás por qué no quedé, no estoy diciendo que esto es siempre, siempre, pero tratamos de dar respuesta concretamente para el que se anima a ir un pasito más. Muy bien. Leticia, te queda un minuto. A ver, ¿tu poder de síntesis? Bueno, similar también. Nosotros tenemos las publicaciones, tenemos una amplia red de contactos, somos siete personas con las que estamos en permanente contacto. Inclusive nuestros candidatos, que también son nuestros clientes, las personas que buscan empleo, nos suelen sugerir currículum y personas. Así que esto está bueno también de generar redes de contacto. Esto que decía Ezequiel, de estar en las redes sociales, de poder generar nexos para poder llegar a nosotros. Porque la cantidad de gente que realmente se postula casi es imposible. Y en nuestro caso, bueno, creo que Ezequiel también lo tiene, pero ya el sistema mismo hace un prefiltro. Claro. Que si no cumple con los requisitos, ya ahí tenés un filtro. Y después, bueno, también responder al cliente, que es lo que pide y decide. Gracias. Muchísimas gracias por venir, por todas estas preguntas que les hemos hecho y han contestado con tanta amabilidad. Nos han quedado mensajes a la gente, le pedimos disculpas, pero nos quedaron mensajes sin contestar. Hoy tocamos un tema fundamental, el tema del trabajo, el agradecimiento para Ezequiel Sánchez Sala, de Sánchez Sala Consultora, y Leticia Torres, de Patagonia Resources. Nosotros tenemos que despedir. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, a partir de las 11, 11 y media de la mañana, veremos en una nueva edición de Desafío Energético. Que pasen una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.